Hola que tal mis chatitos, les saluda Leandro con el youtubero nicaragüense aquí dándole imágenes preciosas trayéndoles a su pantalla de televisor aquí estamos señores sobre el puerto, el puente Sidney Sherman Bridge se llama este puente, Sidney Sherman Bridge es el puente de uno de los puertos, creo que es uno de los más grandes que hay aquí en Houston, hay muchos puertos en Houston como pueden ver, aquí donde se descargan muchos autos allá a mi izquierda pueden, todos esos blancos que ustedes pueden apreciar ahí son autos nuevos que han descargado los barcos también vienen en trenes también no solo en barco, vienen aquí también los trenes, vienen al puerto y descargan la carga en el puerto porque creo que es donde tiene que ser controlado por la aduana la custom, la aduana, miren, así están ahorita aquí vamos el vehículo negro que vieron ahí es un policía así pasan ahora de encubierto los policías en la ciudad de Houston en el tráfico, ahora están no se mira la letra casi de policía si usted está de lado no se ve, tienen que estar de viaje de par a par de ellos para poder leer la letra que se dice polis están encubiertos los autos para pararnos más rápido para que usted no los conozca usan diferentes vehículos no normales ahora ahora están usando las Montero Sport que eran como Montero Sport ya no existen las Montero Sport pero creo que son las Ford Ford Explorer o Ford otro lado son diferentes tipos de vehículos como yo paso en la calle pues todo el día todo el día aquí ya conozco todos los tipos de vehículos ya los conozco bien a los de tránsito a los policías yo ya sé que son policías ven también otros carritos diferentes que uno no sabe como un Honda Civic o un Honda On Ford así pero ahí estamos bueno aquí estamos amigos enfocándole a ustedes imágenes de la vida cotidiana como siempre ya saben aquí trayéndoles aquí en el área de Galina Park miren bueno tengo que hacer yo me voy a hacer a la derecha porque voy para voy a agarrar el 10 rumbo al este que creo que es el carril aquí o el tráfico que está acá bueno aquí me dieron chance de meterme miren y voy a meternos aquí y frenar más duro para no ir a chocar amigos como pueden ver ahí el carril de la izquierda va rumbo para 10 a oeste Dong Tong y aquí vamos para Bama o Liberty en el 10 East ya saben ya le he enfocado ya le he dicho que el 10 este te va a llevar fuera del estado de Texas rumbo a Luisiana al estado al estado vecino de Luisiana de Texas y allá pues si te quieres ir más lejos para otros lados por todo el país de Estados Unidos y vamos dando la vuelta mis chatitos en esta curva como pueden ver está bien montoso hay árboles si yo agarro aquí a la izquierda hay veces me voy para allá que voy para otro lado a Liberty aquí vamos siempre en el 10 mis chatitos tomé un little break aquí ahorita para tomar un troguito de agua para decirles la verdad tenemos hambre mis chatitos voy a hacerme a la izquierda porque como pueden ver ahí está el policía ha parado a un 18 rueda creo que le está haciendo el DOT que le llaman aquí DOT es una inspección el policía de DOT le toma inspección a los camiones de 18 ruedas para asegurar que todo esté bien conforme a la ley de tránsito que deben andar los camiones de 18 ruedas chequeando bien los frenos chequearle todo lo que sea para la seguridad pública no tienen que hacer nada malo sino que así radicadamente los para el policía del DOT a los 18 ruedas a nomás que le toque él puede elegir a cualquiera y nomás le prende las luces y vámonos a un lado papá quiero chequear todo asegurar que el vehículo que andas está pues seguro para andar transitando en la calle eso lo hacen con los camiones de 18 ruedas aquí en Estados Unidos no sé si en la otra parte en Europa o en América del Sur Sudamérica lo hacen o Centroamérica pero aquí si en Estados Unidos si lo hacen hay un DOT policía que está en las carreteras principalmente aquí en el 10 en otro lado donde transitan mucho los 18 ruedas lo van parando radicalmente así a inspeccionar asegurar que los frenos estén bien que la carga de peso que llevan es conforme a lo que el vehículo de la capacidad del vehículo que esté bien asegurada la carga que llevan depende que carga es que todas las luces estén en buenas condiciones las luces de los frenos las vías chequeando todo las llantas principalmente también chequeando las llantas tienen un medidor para chequear el volumen de las llantas a ver que tan alto acá que tan baja están y si alguna cosa de esa falla no lo deja ir el D.O.T. le llaman la grúa para que lo lleven aunque esté cargado porque si él piensa que es un peligro para que ande en la calle no lo deja ir no lo suelta mire como aquí esta carga que va aquí por ejemplo llevan este gran tractor si le paga el D.O.T. quiere asegurar que esté bien todo agarrado bien este tractor para andar transitando en la carretera ese camión aquí vamos ya para el área de Channel View estamos pasando el área de Galina Park como pueden ver miren acarreando esto a ver si este video se va a poner después que si usted ya vieron el video porque Houston la segunda parte porque Houston es la ciudad mejor para vivir es la segunda parte del video espero que le guste hay una parte después más adelante podemos hacer la tercera parte del video porque hay muchos otros temas que se pueden tocar en el porque Houston es la ciudad más bella más mejor para vivir aquí en los Estados Unidos y nos vamos saliendo de una salida que vamos para la esta es la área de servicio del 8 y el 10 este vamos para la CP Sales es una compañía que está aquí en el área de Channelview miren la luz se me prende amarilla estamos aquí avanzando mis chatitos las 18 ruedas tengo el volumen bajo de una predicación aquí ahí está otro tanque de 18 ruedas como saben que aquí hay muchos 18 ruedas y me toca ir todavía a la McCarty así así es la carga que tengo más carga grande es en la McCarty ahí donde están todos los trailers todos los 18 ruedas mis chatitos miren por eso que se miran bastante tanques aquí hay compañías de tanques miren se llama esta compañía no sé de qué se tratará pero si tienen bastantes tanques también parece que aquí hay muchas compañías de esas aquí está otra miren que tiene tanques y 18 ruedas miren aquí hay otra miren wow bueno estoy viendo con el chatito aquí no son muchas compañías de tanques que hay aquí y miren estos otros tanques grandes son de gasolina wow que grandes son miren enorme van enormes estos tanques wow vamos a doblar aquí porque vamos a la compañía esta y nos vamos a ir despidiendo este video con ustedes miren aquí está otra compañía grande también pero están casi bien escondiditas casi no se ven van donde nosotros vamos es acá en la clave clave brooks si iniciales cortas sales and service ahí esa compañía grande vamos nosotros también miren ahí tienen un poco de piedra son un área bien rara ya está como siempre la bandera de eeuu y la bandera de texas bueno mis chatitos nos vamos a despierta este video espero que les haya gustado es un video algo más corto que dios me los bendiga no se olviden suscribirse al canal dale like bueno ya sacamos ahí pero no quise cortar porque quería enfocarles estos hay más tanques grandes hay bastante para enfocarles yo ya le he enfocado a ustedes tanques cuando ando por el 225 el área de pasadina pero nunca se lo había enfocado así tan de cerca para que ustedes puedan apreciar el tamaño y grandeza de estos tanques enormes que han que tienen aquí en el área de channel view miren y hay bastante si es gasolina que está ahí debe ser mucha gasolina hermano yo creo que sí porque dice no fumar dice oh es petróleo petróleo crudo dice voy a ver si me paro aquí para que le enseñe a ustedes miren es petróleo crudo wow bastante petróleo crudo entonces es petróleo señores es lo que hay en esos tanques grandotes aquí vamos mis chatitos siempre enfocándoles a ustedes la cámara del youtubero nicaragüense aquí en Houston allá viene el tren mira por aquí hay más son bastantes tanques wow tanques amigos de petróleo crudo aquí miren debe haber millones y millones de petróleo una vez hubo un incendio en el área de la puerta uno de esos tanques una planta química era de petróleo así comenzó a encender y quemarse y quemarse nada que podían hacer estuvo estuvo así por un buen tiempo creo que tardó como varias semanas quemándose yo me acuerdo que había el humo y que estaba pasando pero después vi las noticias que era eso bueno mis chatitos me voy a perder este video espero que les haya gustado un video más aquí enfocándoles a ustedes que estén viendo lo que yo estoy viendo aquí a la par mía como dice el amigo argentino aquí van en el asiento del pasajero ustedes disfrutando de estas imágenes de Houston Texas y sus alrededores con estas imágenes bonitas aquí de estas intersecciones nos vamos a despedir de este video y mire el cielo azul que precioso está me despido de ustedes su servidor Leandro conocido como el chatito no se no se olvide suscribirse al canal darle like al video hasta pronto que Dios los bendiga y alabai